Música Y cuando se muestran con la pistola, si no se muestran los pies o la cola Y tienen la misma mirada que tú, y a veces rebones igualito que tú Y tienen la misma mirada que tú, y a veces rebones igualito que tú Música Y tienen la misma mirada que tú, y a veces rebones igualito que tú Música La vaquilla se rompó con el tozo de sal La vaquilla se rompó con el tozo de miel Era una vaquilla fina de mirada que le me hagan Era una vaquilla fina de mirada que le me hagan La vaquilla se rompó Música La vaquilla se rompó 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 Con el tozo de sal La vaquilla se rompó Con el tozo de sal Pero no lo que ya tenía Ya se armó el baquilla Aquí al santiaguillo La maquilla se rompió. La maquilla se rompe. La maquilla se rompe. La maquilla se rompe.